hola amigos cómo les va el día de hoy les traigo un vídeo que den por hecho les va a encantar hablaremos de motocicletas con más de 20 años de antigüedad que hoy en día son consideradas parte de la historia del motociclismo pero que tienen algo más en común me refiero a su sonido de motor el cual sin duda las ha convertido en piezas dignas de coleccionar debo resaltar antes de continuar que aquí sólo vamos a encontrar motos con motores de cuatro tiempos por lo cual tengo considerado hacer un vídeo individual dedicado a estas máquinas de dos tiempos por ahora comencemos con estas siete motos clásicas con sonidos increíbles número 7 honda bfr 750 a principios de los años 80 surgió una línea de motos deportivas de honda la cual se caracterizaría por montar únicamente motores de cuatro cilindros en b estas motos tendrían como propósito disputar competencias de velocidad sin embargo honda optó por usar motores en línea esto pudo suponer el fin de este proyecto pero sucedió todo lo contrario pues esto dio origen a la línea bfr es decir una gama de productos con motores de cuatro cilindros en b homologados para calle esta gama bfr tuvo varias generaciones pero en la segunda parte de los años 80 llegó un modelo muy especial la cual vivió más de una década me refiero a la bfr 750 un símbolo de tecnología y poder para aquella época una de las primeras motos en usar un basculante monobrazo oscilante a partir de 1990 una herencia del mundo de las carreras a la calle pero sin duda una de las cosas que más sobresaltó en esta motocicleta fue su sonido de motor el cual fue extraño en aquella época lo que hoy día es casi idéntico al que escuchamos normalmente en las motos de moto gp a este puesto llega una de las motos de la era dorada de las deportivas en los años 90 la popularidad y el empeño de las marcas con este tipo de motos se daba como nunca antes ya sea en motores de dos o cuatro tiempos cada año se trataba de innovar sin embargo dentro de las marcas japonesas surgieron modelos extravagantes motos pequeñas de grandes antenas fue aquí donde marcas como yamaha honda suzuki o kawasaki lanzaron modelos de 250 centímetros cúbicos de cuatro cilindros en línea una completa locura y aunque su distribución fue muy limitada casi sólo a su venta local en japón estas motos se hicieron famosas por todo el orbe la ninja 250r o zx 25r es un ejemplo de ello inclusive ya tiene una versión renovada la cual aún no se comercializa y vaya muchos la aclamaban y gran parte de ese cariño era por su bestial sonido no 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 e no 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 5. Suzuki Bandit 400 En esta ocasión volvemos a la época de los 80's, concretamente a finales de esta década. Nos aguarda una gama denominada GSF, pero mejor conocida por muchos como Bandit. Esta entrañable serie de motos deportivas sin carenado es probablemente una de las precursoras de las actuales Naked o Street Fighter. Su estilo urbano y agresivo la hicieron muy popular rápidamente, y esto iba de la mano con la característica esencial de esta moto. Un motor de OHC de 4 cilindros en línea, el cual era un estándar en toda la línea, pero con diferentes adaptaciones de cilindraje. Iban desde los 250 centímetros cúbicos hasta los 1200 centímetros cúbicos, pero vaya, esta última perteneciendo a la parte final de los 90's. Las Bandit originales se comercializaban en 250 y 400 centímetros cúbicos, donde la 400 es y seguirá siendo una de las motos con mejor sonido de motor. La 400 centímetros cúbicos hasta los 200 centímetros cúbicos. Número 4 Honda CBR600 F3 A finales de los 90's, la era de las motos deportivas con carburador estaba llegando a su fin. La tecnología del nuevo siglo ya se venía a venir con sistemas de inyección electrónica. Sin embargo, antes de que el nuevo siglo llegase, Honda presentó la CBR600 F3, una de las últimas motos deportivas carburadas de la marca. Pues la siguiente generación, la F4, ya podía comprarse opcionalmente con un sistema de inyección electrónica. Además, acatando nuevas regulaciones de contaminantes que restringían el maravilloso sonido de estas motos. Así pues, la F3 es muy recordada por su peculiar y brutal sonido que solo un 4 cilindros en línea sin regulaciones podía producir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Número 3 Kawasaki KZ 1300 A finales de los 70's, la industria de las motos pasaba por un grato momento. Las marcas producían nuevos modelos, con motorizaciones variadas. Para aquellos años, comenzaban a sonar rumores de motorizaciones de 6 cilindros en línea en motos japonesas. Una fórmula conocida que algunas marcas ya habían experimentado en motos de producción. Tal es el caso de la Benelli C900. Honda anunciaba para 1978 su modelo de alta gama de 6 cilindros, a lo que Kawasaki respondió con un modelo de 1300 centímetros cúbicos. Se trataba de la Hyperbike de Kawasaki, su modelo insignia. Una moto deportiva, la cual inclusive fue candidata a moto del año. Se trataba de la moto de producción más poderosa jamás creada hasta ese año. Con poco más de 120 caballos de fuerza y 115 newtons metro de torque, era capaz de superar los 220 kilómetros por hora. Una locura para una moto de producción en aquella época. Tome en cuenta que estamos hablando de una moto de hace más de 40 años. Brilló por su velocidad, pero hoy en día es recordada por su excitante sonido. Brilló por su velocidad, pero hoy en día es recordada por su velocidad. Brilló por su velocidad, pero hoy en día es recordada por su velocidad. En la década de los 60s, Yamaha dominaba con fuerza el mundial de motociclismo en la categoría de 250 centímetros cúbicos. Pocos hacían frente a la firma japonesa, hasta que claro, otra compañía del mismo país pisó fuerte en aquella época. Me refiero a Honda, quien apareció en el mundial con una moto adelantada a su época. Una moto con más de 60 caballos de fuerza y una velocidad punta de hasta 230 kilómetros por hora, conducida por el mismísimo Mike Helwood. Se trataba de la RC166, con un motor de 250 centímetros cúbicos de 6 cilindros en línea. Sí, oíste bien, 6 cilindros en línea en un motor de 250 centímetros cúbicos. Una muestra de tecnología y desempeño brutal para aquel entonces. Los resultados eran más que esperables. Honda se hizo con el campeonato de 250 centímetros cúbicos de manera consecutiva. Un gran logro para la firma asiática. Pero sin duda, esta creación no solo dejó campeonatos como legado, sino un sonido único y casi sin igual en el mundo de las dos ruedas. Un gran logro para la firma asiática. Número 1. Honda CBX 1000 Ya lo adelantaba. Los años 70 dieron como origen montos de producción impresionantes. La era de los 6 cilindros en producción parecía estar en su auge. Justo un año antes de la Kawasaki KZ 1300, llegó al mercado una de las primeras 6 cilindros en línea de venta al público. Y a su vez, un esfuerzo de tecnología e inversión por parte de Honda, que presentó la CBX 1000. Una moto que fue durante su año la moto de producción más rápida del mundo, rebasando la barrera de los 100 caballos de fuerza. Y tal como todas las motos en este top, no solo les dejó una parte de la historia de las motos, sino que también dejó el que es para muchos, el mejor sonido jamás creado en una motocicleta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué te pareció este video de motos clásicas? Espero que te haya gustado tanto como a mí. Si quieres más videos así, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Sígueme en mis redes sociales. Sin más, me despido, soy JRReview y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete!